Hola que tal, muy buenas tardes, gracias a ustedes por estar pendiente de la señal de Super Channel 12 a esta hora de la tarde, de 12 del mediodía a una en su programa El Reportero Urbano con un servidor, Salvador González, quien atiende sus quejas, sus denuncias, todo lo que usted comparte a través del centro de mensajes, con mucho gusto le atendemos de lo que a nosotros respecta, decirle a la autoridad lo que usted demanda a través de este número, este número principal que hemos sobre todo aceptado para usted, que usted nos sigue todos los días, que usted comparte con nosotros mucha información, este número es muy fácil, es el 878-122-2222, es el centro de mensajes, es el número de aquí de Super Channel donde usted puede mandar sus quejas, sus denuncias, vía mensaje de texto tradicional o usted puede compartir con nosotros también alguna fotografía o algún video de esa denuncia que quiere hacer pública a través de su programa El Reportero Urbano. Oye, quiero compartirle a Chavita un video o quiero compartirle a Chavita una queja sobre este tema, sobre esta situación, así hágalo, con mucho gusto, con mucho gusto le atendemos. Hoy tenemos mucha información, también recuerde que aquí el teléfono en el estudio es el 78-22-815, 78-22-815 para que usted nos marque aquí en el estudio, ahí en su pantalla va a aparecer en estos momentos, en 5, 4, 3, 2, 1, ahí está el teléfono del estudio, 78-22-815. Usted nos puede marcar, también puede platicar con un servidor sobre ciertos temas que tienen que ver ahí sobre alguna demanda en su colonia. Hoy tenía muchas visitas hoy por la mañana, también se nos presentó el tema de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le traemos a detalle mucha información, pero tenemos visitas en algunas colonias, no pudimos asistir por el tema de la guardería del IMSS, pero también estaremos reagendando estas actividades con estas familias que demandan la presencia del reportero urbano en su colonia. Saludos, allá a los 5 manantiales, a Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, Villa Unión, saludos acá al municipio de Jiménez, a San Carlos, un fuerte abrazo familias y quien ya está lista con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Quién cree? ¿Qué es? No, no, es Leslie de la Garza. Toda la información de la autoridad en el tiempo. Adelante, Leslie. 12 con 3, Chavita, te saludo con mucho gusto ya en un día más en el reportero urbano y dándole la información más exacta hasta el momento de las condiciones climáticas que se encuentran en este momento. Justo la temperatura que tenemos en Piedras Negras se encuentra en los 31 centígrados, es la temperatura actual en Piedras Negras, se mantiene muy similar al sur de Texas. Comentarle que del río en los 31 centígrados, Uvalde se encuentra en los 32 centígrados, también San Antonio se encuentra en los 31 centígrados, la temperatura actual en el sur de Texas. Para la región carbonífera, 5 manantiales, el día de hoy ambas regiones se mantienen muy similares, también oscilando entre los 30 y los 31 centígrados, una condición de cielo en ambas regiones también, parcialmente soleado, esta es la condición en estos momentos. Usted tiene planeado viajar a parte del sur de Texas, a parte de la región norte del estado de Coahuila, noreste, bueno, pues prevéase con la información. Del río en los 37 centígrados como máxima temperatura, Uvalde en los 36, San Antonio en los 37 centígrados y para la región carbonífera, 5 manantiales estaremos esperando como máxima temperatura, que oscila entre los 37 y los 38 centígrados. El día de hoy en Piedras Negras, ¿cuál va a ser la temperatura que estaremos esperando los nigropetenses? Como máxima temperatura, 39 centígrados, además de esto, bueno, pues no se confíe porque la sensación térmica será de hasta 42 centígrados, muy importante. Si usted sale de casa, bueno, pues hay que tomar en consideración utilizar ropa ligera, colores claros, utilizar bloqueador, mantenerse bien hidratado porque estas temperaturas pues son muy elevadas y posiblemente si usted no se cuida, pues puede tener un golpe de calor. Para esta noche de martes desciende la temperatura a los 26 centígrados, una noche agradable, parcialmente nublado, ideal para activarse físicamente y durante el resto de este día y el día de mañana estaremos esperando vientos en calma del sureste. El día de mañana, miércoles, mitad de semana como máxima temperatura, nuevamente misma temperatura, 39 centígrados en su máxima y misma condición de cielo que será parcialmente soleado. Hasta el momento, este es mi reporte del pronóstico del tiempo y le hago la invitación para que se quede con nosotros aquí en el reportero urbano, pero sobre todo que se comunique. Es el momento de denunciar, es el momento de hablar y dónde lo puede hacer a través de nuestra página oficial, paydu.com diagonal superchannel 12. Para aquellos que nos escuchan a través de Recuerdo 96.7, inmediatamente vaya a su celular, haga su denuncia, haga su comentario de una manera más original. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, ahí puede ver usted el like, el me encanta y también los comentarios que hacen todas estas personas que se comunican con nosotros desde saludos, felicitaciones, donde nos escuchan, compártanos, es un foro abierto. Chavita, regreso contigo, muy buenas tardes. Muchas gracias a Leslie de la Garza y gracias por la información y fíjate Leslie que ya nos, por ejemplo Margarita, Edmundo, Malena, Josefina, Nixi y Josefina ya nos escriben a través de la transmisión en vivo del Facebook que tú más adelante le vas a estar dando lectura a todos y cada uno de estos mensajes, Leslie. Así es Chavita, con mucho gusto le vamos a estar dando lectura y nos encanta que las personas se comuniquen con nosotros, que nos expresen cuál es su postura entre las noticias que se van a estar dando durante este programa y bueno pues queremos saber cuántos fans hay del reportero urbano, ¿no? Cuántos también comentan y están muy al pendiente. Una de ellas es Josefina Arellano, que le mandamos un saludo y ahorita más al ratito vamos a estarle dando lectura a esos mensajes a través de la media y los 40 minutos de este, su programa, el reportero urbano. Muchas gracias Leslie. A ti Chavita. Buenas tardes. Vámonos con los puentes internacionales, uno y dos. En esta tarde ya, puente internacional número uno, cómo se encuentra, ahí vemos las imágenes que nos muestran las cámaras urbanas de Super Channel 12, el canal de las noticias, el puente internacional número uno en esta tarde de martes 25 de julio del 2017. El 17 sí tiene carga vehicular, sí hay tráfico en el puente internacional número uno, aunque no está saturado, pero sí en prácticamente como tres cuartos de puente, un poco más de la mitad del puente internacional número uno presenta tráfico vehicular. De aquí nos vamos al puente internacional número dos, usted viaja o viene de la región carbonífera, viene de los cinco manantiales o de aquí de Piedras Negras de alguna colonia está pensando ir a la vecina ciudad de Igolpaz, por cuál puente me puedo ir, más rápido el cruce, por el puente internacional número dos, está más despejado que el puente internacional número uno. Aquí nos vamos con el tipo de cambio, la información completa en este cambio del peso frente al dólar en las casas cambiarias de aquí de Piedras Negras, usted encuentra el dólar así, a la compra en 17 pesos cerrados y a la venta en 17 pesos con 60 centavos el tipo de cambio en esta tarde. Y la información, gracias a usted por compartir con nosotros a través del centro de mensajes, dice, buenas, ¿por qué en Real del Norte no ha pasado el camión de la basura? Se pregunta esta persona, mire, ojalá a la persona que nos manda el WhatsApp de Real del Norte nos pueda compartir con nosotros también, es muy fácil, nos puede compartir alguna fotografía del panorama que tienen ahí en las calles, en las banquetas, con las bolsas de basura, que pueda compartirlo con nosotros, por favor, a esta persona que nos está mandando su WhatsApp, por qué no pasa el camión de recolección de basura en Real del Norte, ojalá y pueda compartir fotografías y nosotros con mucho gusto se las pasamos ahí en su pantalla. Dice, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Solo tengo una pregunta, en la colonia Río Bravo, en la calle Libertad hicieron un trabajo de drenaje, pero no han pavimentado la calle y hay muchísimo polvo. ¿Alguien sabe qué fecha terminará la obra? Saludos, gracias, nos dice, también acá al centro de mensajes. Buenas tardes, chavita, aquí en Fraccionamiento de la Hacienda, a la altura de los números mil de la segunda etapa, estamos sin luz pública desde hace dos semanas. Hemos reportado varias veces y nos han venido, por favor, ayúdenos a que nos pongan la luz pública, por favor, aquí en el Fraccionamiento de la Hacienda, a la altura de los números mil de la segunda etapa, de la segunda etapa y de hecho nos mandan una fotografía de cómo se ve, cómo se ve por las noches esta colonia. La segunda etapa, ojalá y usted me pueda corroborar bien a bien la información, esta segunda etapa que usted me menciona es la que está ya pegada a la colonia Los Montes, en esta brecha que conecta a la colonia Hacienda con la Escuela Diana Laura, o esta brecha que ustedes toman para agarrar ahí en la calle Talamantes, de la colonia Las Argentinas, esa es la segunda etapa de la que usted me menciona, o confirmenme, por favor, cuál es la segunda etapa de donde está fallando el servicio de alumbrado público, para nosotros también pasarle el dato completo al señor Felipe Pérez. Dice, buenas tardes, aquí en la colonia Mundo Nuevo, la basura está pasando a las 8 de la noche, los perros la riegan por todas, los de la basura no llegan como antes, nos dicen en la colonia Mundo Nuevo, yo vivo ahí en la colonia Mundo Nuevo, por ejemplo, el día de ayer lunes me tocó sacar la basura, los miércoles, perdón, lunes, miércoles y viernes sacamos la basura, ir por la calle Jicotenca, pasa y no hay ningún problema, pasa a la hora indicada, antes de las 9 de la mañana es cuando pasa el camión de recolección de basura. No sé en qué parte del Mundo Nuevo nos mencione esta queja que comparte con nosotros, lo cual agradezco, agradezco sobre todo. Ahí está mi estimado Mario Solórzano, Aurora Bruno, nos mandan ya la fotografía de la colonia Real del Norte, donde tienen el problema del servicio de recolección de basura. Ahí vemos en el área de la banqueta, cómo están las bolsas en estos momentos que los vecinos sacan, porque dicen hoy pasa la basura. Ahí está una imagen, una de ellas, aquí ya nos comparten, por aquí a través del centro de mensajes, a través de vía WhatsApp, esta es una imagen del servicio de recolección de basura. La otra, ahí la tenemos, que también le voy a dar like a la otra imagen, por favor, para compartirla. Ahí está, esta es la otra imagen que nos mandan de la colonia Real del Norte, dice aquí a través del WhatsApp, que también tienen la basura ahí afuera. No pasa el servicio de recolección de basura en la colonia Real del Norte. Y vemos en las banquetas las bolsas de basura. Gracias a usted, porque nos manda inmediatamente la respuesta sobre estos temas del servicio de recolección de basura en esta colonia. Y ya compartió con nosotros varias fotografías. Muchas gracias. Dice, hola, buenos días. Acá en la calle Pacana, en año 2000, aún no pasa la basura, ya tiene más de cuatro meses. Dice, que le mandé a usted, Chavita, y aún no pasa la basura. Acá en la calle Guamuchil, hay muchas calles sin luz. Dice, por favor, Chavita, ayúdenos. En la calle Pacana, imagínese usted, ya tienen cuatro meses que no pasa el servicio de recolección de basura en la calle Pacana. Ubíquenme, por favor, dónde se encuentra la calle Pacana. Y con mucho gusto le atendemos. Chavita, aquí también yo tengo mucho reportando la farola que prenden y apaga en la calle Álamos, Colonia Palmas. Por favor, ya es mucho, ya es mucho el tiempo y la falla con este servicio de alumbrado público. Gracias, saludos. Dice, vea, pues, toda la calle llena de basura. Nos comentan también el servicio de recolección. Dice, desperdicio de agua. Chava, buenas tardes. Dice, para reportar una fuga de agua en la calle Fresnos, número 211. Lo que pasa, que se cambiaron de casa y tienen toma clandestina y hay forma de cerrar la llave. No tiene medidor ni llave de paso. Es en la colonia Campo Verde y acaban de arreglar el drenaje en la calle. Además, con este calor es un desperdicio de agua. Es en la calle Fresnos, 211, de la colonia Campo Verde, donde también tienen este problema con el desperdicio de agua potable. Saludos para mi esposa, Ariselda Alvarado, y para nuestros hijos, Lourdes, Antonio de Jesús, Mayra Alejandra, Maricruz y Heriberto, que todos los días los miramos en la Presidentes 4, de parte de Antonio Lanís. Saludos, bendiciones, cuídese, gracias. Muy amable, gracias por sus bendiciones. Ahí están, para la familia, Alvarado, allá en la colonia Presidentes 4. Muy amable, gracias por sintonizar su participación en el 12 y su programa El Reportero Urbano. Dice, la calle Pacana es la última calle de la Coros, dice, a Coros Progresivo, es donde topa la calle Guamúchil en la colonia Año 2000. Esto es lo que nos comentan a través del centro de mensajes. Este perro muerto está enfrente del mirador en el Mar Muerto. ¿A quién le puedo hablar para que vengan por él, por favor? Y nos mandan fotografía, Mario, de un perro que está ahí sobre el camellón. Es lo que nos comentan en la calle Mar Muerto, sobre el camellón. Ahorita con mucho gusto le paso su reporte. Ahí está el perro, mire. Es la fotografía que nos mandan de este perro que ya se inerte ahí sobre el camellón de la avenida Mar Muerto en la colonia. Es entre Villas del Carmen y Año 2000, frente a este centro comercial. Ahí es donde se encuentra este animal que ya está sin vida. Ahorita con mucho gusto le pasamos el reporte directo al señor, al doctor, al doctor Chapa. Nosotros nos vamos a un corte comercial, no le cambie. Regresamos con todos los detalles de la suspensión del servicio de energía eléctrica. ¿En dónde? En la guardería del IMSS. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensajea ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Para muchos, el trasplante de un órgano es la única opción para salvar o mejorar su calidad de vida. La cultura de la donación de órganos ha crecido, sin embargo, no es suficiente. En Coahuila hacen falta donantes y ese podría ser tú. Piénsalo, mañana podrías necesitarlo o alguien de tu familia. Platícalo en casa y conviértete en un donador de vida. La donación de órganos es un regalo de vida. Secretaría de Salud. Coahuila, un estado con energía. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El gas más seguro es el gas natural. Conagaz te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagaz. Bien, estamos de regreso ya con más información. Fíjese que hoy por la mañana en el noticiero de Telezócalo Vespertino, Telezócalo Matutino, perdón, ahí con la ingeniero Sonia Nel Pérez de Hoyos y el director de Radio Zócalo Noticias, Armando López Capetillo, la audiencia se empezaba a comunicar porque les informaban que estaban regresando a los niños de la guardería del IMSS. Inmediatamente nos fuimos hasta aquel lugar para conocer más detalles sobre este problema, sobre esta denuncia que estaban dando a conocer a través de la página del Facebook, a lo que inmediatamente nosotros informamos que era por una cuchilla. Una cuchilla que se había brotado producto de una descarga en el área de la guardería del IMSS. De este tema a detalle nos comentaba en primera instancia precisamente el tema de la guardería del IMSS, el jefe de conservación de la unidad. Estamos hablando del ingeniero Antonio Servín Castañeda. Aquí es una línea de alta tensión que es de Comisión Federal de Electricidad. Esa línea de alta tensión llega a un transformador aquí de nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada si Comisión no restablece la línea. ¿Ya se informó a Comisión? Ya, desde las seis de la mañana estamos tratando de comunicarnos con ellos, hasta las siete de la mañana nos contactamos, estamos en espera de que llegue la cuadería. ¿Marcaron el número de emergencia que ellos manejan? Se marcó el 071, nunca se dio respuesta. Tuvimos que a través de otras instancias comunicarnos. ¿Hay muchos niños al interior en estos momentos? No tengo exactamente el dato, pero se está platicando con los padres de familia, se les comenta el caso. Algunos de ellos por su necesidad sí los dejan, pero a esos niños se les está atendiendo dentro de la instalación en una área recreativa que tenemos aquí en la unidad. Y en ese caso, pues se le están ingeniando prácticamente los encargados, los trabajadores de guardería para poder atender a los niños, porque es mucho el calor que hay adentro. Así es, se está atendiendo a todos los que llegan. Aparte de que no hay luz, tampoco hay agua. No, pues sin luz no funcionan las bombas, el neumático no funciona, entonces, como te vuelvo a repetir, estamos más en espera de que llegue la cuadería de Comisión para que nos restablezca. Este es otro factor, sin duda, la falta del servicio de agua también, ¿no, ingeniero? Sí, sí, pues afecta a toda la unidad. Bueno, pues ahí está la información con Antonio Servín Castañeda, jefe de conservación de la unidad, sobre este tema de la suspensión, precisamente de la suspensión del servicio. ¿El por qué? ¿El motivo? Bueno, y sobre todo que se había reportado ya al 071 de Comisión Federal de Electricidad a este teléfono de emergencia, pero que no habían atendido inmediata la respuesta sobre esta situación que estaba prevaleciendo en esos momentos, en esta guardería que se encuentra ubicada ya en la colonia Lomas del Norte, sobre la calle, es Avenida Industrial cruce con calle B, en este sector del municipio de Piedras Negras. Y sobre este mismo tema, también platicamos precisamente con Claudia Escobar Besa, con Daniel López Hernández y con Gabriela Martínez Ortiz. Ellos son padres de familia de esta unidad, por lo que tuvieron que regresar minutos más tarde para llevarse a sus hijos, porque el servicio iba para largo, el restablecimiento de este servicio, y ellos tomaron la decisión, obviamente a través de la unidad, se les habla, les dicen la situación, ellos regresan al servicio de guardería, se llevan a sus hijos, pero no sin antes darnos su opinión respecto a esta situación que estaba prevaleciendo en esta unidad. Lo que pasa es que traía al niño en la guardería, porque fui a hacerle análisis, pero llegué con que no hay luz, que no hay agua y que no sé qué, y pues mejor me lo voy a llevar a mi casa. Pero le dijeron, oiga, ¿lo puede dejar esa condensación de usted? ¿O cómo es que le dijeron? Sí, que si lo quería dejar, que pues ya, o sea, ya estaba avisada, ¿verdad? Y que a lo mejor más tarde les iban a empezar a hablar a los papás, y pues mejor me regreso con él. ¿Cuántos años tiene su niño? Tres años. ¿Cómo se llama el niño? Juan Raúl Cerno Escobar. Al parecer es una falla de comisión con un transformador, y pues hasta ahorita pues ya están rellenando a los niños de aquí del servicio, al parecer, si no queda listo ahora, probablemente hasta mañana. ¿Le hablaron a su trabajo? Sí. ¿Le dijeron que viniera por su niño? Sí, de hecho en la mañana que llegué me comentaron que no tenían el servicio y que probablemente nos llamaban en una hora o más tardar, una hora y media. ¿Y qué tal está el ambiente adentro? Bastante caliente, bastante caliente, está mucho calor para los niños y pues sí, yo digo que es un riesgo también va porque alguna deshidratación o algo así, mejor es un mejor llevarlos a casa. Así es, me hablaron ahorita en la mañana y me dijeron que viniera por el niño. Se me hace una situación difícil para todas las mamás que trabajamos, más que nada porque no nos dan ninguna información de por qué no tienen los servicios de agua y por qué no tienen el servicio de la luz, porque estamos aquí en el parque y pues todos tenemos luz y agua, en la empresa tenemos, entonces se me hace muy raro que aquí no haya ese servicio. Me informaron que el día de mañana no saben si va a haber servicio o no, entonces no dijeron algo claro, nada más nos dijeron que el día de hoy van a tratar de restablecer los servicios pero que no había nada seguro. Yo no tengo quien me cuide a mi niño, yo no soy de aquí, entonces yo ahorita ya no regreso mi trabajo, me voy a tener que quedar con el niño. Entonces si el día de mañana ya no abren, pues va a ser otro día perdido para mí. Importantísima la opinión de los padres de familia porque son ellos, son ellos los que utilizan este servicio de guardería. ¿Y qué dijo la directora de nombre Josabet Sánchez Pavón? Esta es la información. Hubo una falla técnica en un transformador, ya estarán por aquí, ya están trabajando, sin embargo, la indicación que tenemos es desalojar a los niños, porque nuestra normativa nos manda que por seguridad se desalojen, de hecho los trabajos que se hacen aquí de mantenimiento en la guardería por lo regular son los fines de semana cuando no hay menores, entonces ahorita se va, se están hablando los padres de familia para que puedan venir por sus niños y poder terminar los trabajos y ver toda la situación que hay con la luz. Entonces nada más agradecerles y también pedirles de su ayuda en el momento que ya sepamos el tiempo en que se van a reanudar el servicio para que los papás puedan saberlo. Y ahorita también si hay papás o en las empresas están al pendiente de esta situación, bueno, decirles que pudieran pasar por sus niños para que entonces ya una vez desalojado la unidad puedan seguir con los trabajos. De todas maneras, se está ahorita evaluando la situación y viendo todo que es lo que se necesita y hasta el personal de mantenimiento y de conservación de aquí del instituto, que está a cargo de nuestra unidad, haciendo las labores correspondientes. Sin embargo, ¿verdad? Como les menciono, hasta que no hayan salido todos los niños podemos hacer los trabajos, ¿verdad? Nuestra capacidad es de 256, ¿verdad? Ahorita tenemos inscripción de 221 y el día de hoy, posiblemente por tiempo vacacional, sí tuvimos 84 niños que asistieron y ahorita de los cuales ya ha disminuido el número, ¿verdad? Ahorita ya están viniendo, como ustedes lo han visto, los papás a recoger a los pequeños, entonces esperemos que ahorita en el transcurso de este tiempo termine desalojada la guardería de los niños y ya se pueda trabajar. ¿Qué edad es? Tenemos niños de 45 días de nacidos hasta los 4 años de edad. ¿Qué medidas toman ustedes de prevención derivado de que no hay servicio pero aún siguen niños muy pequeños al interior? Bueno, ahorita están ventiladas las áreas, ¿verdad? Están hidratándose a los menores, se les dio su almuerzo normal y todo, ¿verdad? Y lo único es estar hidratándolos, estar en un lugar donde esté lo más ventilado para que ellos no puedan, no sufran nada, ¿verdad? En ninguna situación de calor ni nada, lo menos posible, tenemos nuestro departamento de fomento de la salud que está pendiente de todo, ¿verdad? Para estar, la seguridad del niño y todo esté bien. ¿Con frecuencia se presenta este problema o...? La verdad que no, yo tengo a cargo tres años y es la primera vez que esta situación sucede, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la información con la directora de la guardería del IMSS, muchos factores sin duda, aquí lo único que dependen es de Comisión Federal de Electricidad en el tema precisamente del apoyo para restablecer el servicio de energía eléctrica en esta guardería ubicada ya en la colonia Lomas del Norte. Por ejemplo, en el caso de la señora Gabriela Martínez Ortiz, dice, yo no soy de este municipio, yo vengo del municipio de Musquis, aquí nada más estoy con mi esposo y mi niña y aquí no me queda más que suspender mis labores, mis actividades en mi trabajo para hacerme cargo de mi hijo porque me lo voy a tener que llevar a la casa. Y hay la posibilidad, esta guardería cierra hasta las 7 de la tarde. Todavía cabe la posibilidad de que el día de mañana tampoco se preste este servicio de guardería en el IMSS. Estaremos a la espera de lo que se genere como información, como noticia para saber y darle a conocer a usted cuál es la situación que prevalece hasta estos momentos. Tenemos noticieros hasta las 6, 7 de la tarde en Radio Zócalo Noticias. Tenemos oportunidad sobre todo de saber si ya se restableció el servicio, si mañana va a haber nuevamente esta prestación a los trabajadores o qué es lo que va a pasar con la guardería del IMSS. Por lo pronto, ahí están los detalles, los pormenores de lo que se presentó a partir de hoy en la mañana que estuvimos como medios de comunicación en este lugar transmitiendo completamente en vivo para Red 12, para Radio Zócalo Noticias, posteriormente a esta hora de la tarde con su programa El Reportero Urbano. Vámonos a un corte comercial, no le cambie, nosotros ahorita regresamos. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. ¡Guane! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. ¡Guane Campus Piedras Negras! Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años. Universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡Guane! ¡Sí me gusta! En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos. Con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-214. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Fíjese que ahorita me acaban de marcar la señora Olivia Calderón. La señora Olivia Calderón anda buscando al señor José Luis Loredo, quien le vendió una casa. Lo único que sabe de José Luis Loredo es que trabaja en una chatarrera, por lo que le proporcionó un teléfono a la señora Olivia, pero informa a la señora Olivia que no le contesta ya, que la manda a buzón, por lo que quiere contactarlo. Don José Luis Loredo lo busca a la señora Olivia, que si le hace el favor de comunicarse con ella para el tema de la compra y venta de una vivienda. Vámonos con la información. Dice acá, buenas tardes, disculpa. Los policías municipales andan muy chiflados llevándose a gente que no ha hecho nada y cuando andan haciendo ni se los llevan, como el domingo se llevaron a unos jóvenes de la primaria de las cumbres y solo estaban jugando fútbol y solo era para que les dieran un aviso y se fueron los jóvenes y no se los llevaron por andar haciendo deporte. Es lo que nos comentan aquí también a través del centro de mensajes. Es 1,500 pesos de multa por resistencia a particulares. O sea, es algo más recaudatorio que la persecución o investigación de algún delito. Bueno, pues ahí está la información que nos comparten a través del centro de mensajes. Vámonos con Ricardo Bueno. Te saludo con mucho gusto, Ricardo. Buenas tardes. ¿Qué tal, chava? Muy buenas tardes. Te saludo en esta tarde de martes desde la Colonia Nísperos. Estamos aquí atendiendo una petición en estos momentos. Bueno, pues estoy aquí acompañado de Carla Chávez, que tú la conoces muy bien. Ella requiere, pues nos contactó para solicitar el apoyo de la ciudadanía porque está pasando por un momento difícil una de sus hijas, bueno, su única hija. Pero qué mejor que ella nos explique cuál es la situación. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues estás haciendo una actividad para apoyar a tu hija. Así es. Estamos invitando a toda la gente de Piedras Negras para que nos apoyen y se unan a la causa de Camila el día 30 de julio a las 4 de la tarde en el Salón Suter, que está a un costado del Teatro Maldonado. Ahí se realizará la primera actividad para apoyar a Camila. Esperamos a toda la gente de Piedras Negras que nos apoye. La verdad que Camila es una niña de 6 años y ella es candidata a implante coplear. Y pues los implantes son muy costosos. Nada más para aclarar, se estaba manejando una cantidad que era de 30 mil dólares. El día jueves estuvimos en la ciudad de Monterrey ya para realizarle el último estudio, el cual me comenta el médico que va a requerir de dos implantes. La cantidad aumenta y pues sí, es una cantidad muy grande. La verdad que yo no cuento con ella, pero sé que la ciudadanía de Piedras Negras nos va a apoyar para llegar a esa cantidad. El costo es de 700 mil pesos masiva. Pues imagínate, cada aparato cuesta 385 mil pesos. Sí, es una cantidad muy costosa. Y pues invitamos a toda la gente que nos apoye en estas actividades que vamos a estar realizando. El tiempo que me dan es muy corto. Se estaría programando para el mes de diciembre. Si Dios quiere, ya tengo esa cantidad. Para el mes de diciembre sería la cirugía. El poco tiempo es porque ella tiene seis años. Entonces ya me dan muy poca posibilidad ya de que a los siete años ella se le haga ese implante. Pues ya no serviría de nada. Ya no está creciendo y pues va madurando lo que es su sistema auditivo. Entonces pues sí, es de que urgente, casi creo que me dicen los médicos. Y pues sí, invitamos a toda la gente que se una a esta causa. Y pues agradecerle también a toda la gente que ya ha apoyado y que hemos recibido ya mucho apoyo. Pero pues necesitamos más. Creo que no es suficiente. Y pues sí, los invitamos el 30 de julio a las 4 de la tarde en el Salón Sotén, que está a un costado del Teatro Maldonado. Ahí será la lotería. El costo es de 100 pesos el boleto. Y pues cualquier cosa. También tenemos la página de Facebook de Camila, que es Quiero Escuchar Tu Voz. Dos puntos, Camila, dan ahí. Ahí pueden encontrar toda la información acerca de Camila, las actividades que se están realizando. Y los teléfonos donde nos pueden contactar, alguna fundación, alguna organización que desea unirse y apoyar esta causa. Pues bienvenidos y muchas gracias a Super Channel 22 por los espacios que nos han brindado. Y pues hay que apoyar, hay que apoyar esta causa. ¿Alrededor de un millón de pesos es lo que se requiere en este momento, de aquí a diciembre, para que pueda operar a tu hija de este padecimiento que requiere? Así es. De hecho, es el costo de los aparatos nada más. Esa es la cantidad de 385 mil pesos cada implante. Y pues sí, es una cantidad bastantito fuerte, la verdad. Y pues espero todo el apoyo de toda la gente, de toda la comunidad y de los medios de comunicación que se están uniendo a esta causa también. Y pues los esperamos el domingo 30 de julio. Muy bien, Chava. Pues ahí escuchamos ya esta petición que nos hacen llegar. Así que, bueno, pues ya hayan también una página de Facebook para, si quieren apoyar a Carla y a su hija, pues la pueden realizar y pueden hablar directamente con ella. Requiere de este implante y pues están haciendo este tipo de actividades para apoyarla, Chava. Pues ahí está la información. Ricardo, solamente hay que aclarar este tema, el punto de reunión para esta actividad, el próximo 30 de julio, 4 de la tarde. Nos dice en el Salón Suterne, muchos identificamos el Salón Suterne, este que se encuentra acá por la Universidad de la Facultad de Administración y Contaduría, por este rumbo. Pero hay otro salón de los electricistas que está ubicado allá a un costado en la parte baja del Teatro Pepe Maldonado, este que se encuentra ahí por, hay que decirlo, tal cual, hombre, tratándose de ayudar a esta familia, es a un costado de triturados de piedras negras, ¿es cierto, Ricardo? Ahí es correcto, ahí a un costado del teatro donde se encuentra este salón donde se va a realizar esta lotería, esta actividad, es el 30 de julio, ¿verdad? Así es, el 30 de julio. Cuando se va a realizar la actividad, es casi enfrente del Centro Cultural Multimedia, a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad? Así es, a partir de las 4 de la tarde. Hay muchos regalos, ¿eh? Hay electrodomésticos, despensas, galones, adornos para la casa, collares, maquillajes, de todo. Va a estar muy, muy bien. La verdad que los esperamos y espero contar con el apoyo de toda la gente. Pues ojalá, ojalá y así sea, Ricardo, que mucha gente se sume a esta noble causa, por apoyar precisamente a la niña de Carlita Chávez, a quien estás entrevistando en esta tarde, sobre todo porque es un implante muy, muy costoso, ya lo dijo, arriba del millón de pesos, Ricardo. Es un promedio del que se requiere un millón de pesos para pagar los implantes, los aparatos que se necesitan y también para, obviamente, pagar los honorarios de los médicos que la están atendiendo y, pues, desde luego, pagar el viaje porque esto no se hace aquí, ¿verdad? Se hace en Monterrey. En la ciudad de Saltillo, se va a realizar. Es donde se hace, en Saltillo. Entonces, pues, hay que también pagar hospital, pagar el traslado. Así que, pues, son varios los gastos que se están generando con este padecimiento de San Iñez. Te agradezco mucho la información, Ricardo, y saludos a Carlita Chávez. Muy buenas tardes, Chávez, y te mando saludos, Chávez. Ah, muchas gracias. Muchas gracias y saludos. Saludos. Buenas tardes, Ricardo. Y ahí está la información. También tenemos información sobre temas que tienen que ver con peticiones. Por ejemplo, hoy acudimos también a la colonia El Suter, ahí, en esta colonia, platicamos con Don Juan Macías Beltrán. Este mensaje va con copia para el Departamento de Ecología e Imagen Urbana, al ingeniero Alfredo Lucero Montemayor, porque solicitan limpieza del arroyo El Soldado entre las colonias Suter y Privada Blanca. Bueno, es que ya tenemos tiempo batallando con esto. Por ejemplo, esta área es de cimas, por las instalaciones que tiene ahí el letrero. Pero tenemos una barda que cada que llueve nos está obstruyendo la salida del agua, de la misma. Entonces, pues, yo diría que pongan por lo menos una malla ciclónica para que no esté tapando el total de la salida. Ahora, si nos vamos al arroyo, el arroyo también está totalmente tapado. Ya tiene como 40 o 50 centímetros nada más de desfogue. Y eso, pues, yo creo que cualquier llovidita que venga no va a tener capacidad de salida. Usted nos comenta que ya ha reportado este problema. Sí, ya creo que en dos ocasiones, si no es que más. Ya le he hablado ahí a la presidencia municipal, al 266-66. ¿Qué le dicen? Y me han dicho que de ahí me van a pasar a otro departamento. Y luego del departamento ese me dice que le van a avisar a la persona indicada. No me dicen a quién. Pero sí me han dicho, no, le vamos a pasar el reporte a la persona que se encarga de eso. Total, esto ha quedado en veremos y hasta la fecha es cosa que no se ha cumplido. ¿Es necesario que se le dé el mantenimiento correspondiente a esta área? Desde luego porque no sabemos, el agua es impredecible. No sabemos cuándo se va a venir una poquita y cuándo se va a venir mucha. Aparte de que se viene poquita, no tiene suficiente salida. Entonces, aunado a la basura, a las llantas, a todo lo que tiran otras gentes que vienen y lo depositan por acá en estos lugares, eso se encausa al arroyo. Con más razón se va a tapar, ya no va a haber salida. Ya en otra temporada tuvimos un taponeo de bolsas de basura. Se inundó la colonia. Dos de mis hijos y yo vinimos con un gancho grande y empezamos a desbaratar las bolsas. Ya nomás desbaratamos las bolsas, se hizo un remolino y se fue el agua. Pero al principio estuvimos, no sabíamos ni por qué, pues estaba taponeado todo esto. La bar de esta, más aparte el taponeo ahí en el puente, se hace cuello botella y se taponea totalmente y no sale nada. Y en este caso también donde nos encontramos que ese es el olvido que tiene cimas estas instalaciones. Sí, pues como usted puede ver, ya esto es un basurero, mire ahí está la basura. O sea, yo no sé si gente viene a tirarla o de mismo cimas recogen aquí y ahí lo hacen el basurero, no sé, eso no me consta. Pero sí es necesario porque todo esto va a dar al arroyo. Pues ahí está la información con don Juan Macías Beltrán solicitando la limpieza allá en el arroyo El Soldado. Tiene mucho matorral. Aparte, bueno, recuerde usted que ahí estaba el Jardín de Niños de la Colonia de Suterro. A espaldas de este Jardín de Niños es donde está toda esta maleza. Ahí también hay un área especial que estaba asignada al Sistema Municipal de Aguas y Sanamiento, al cimas. Entonces era una especie de bombeo para las instalaciones de estas instituciones educativas para la misma colonia. Pero que también está llena de maleza, por lo que piden tanto a Cimas como a Imagen Urbana atender esta petición que le estaremos pasando con fotografías al ingeniero Alfredo Lucero Montemayor y al ingeniero Arturo Augusto Garza Jiménez. Vámonos a un corte. No le cambien nosotros. Ahorita regresamos. Fuerte en protección civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los ceres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Compadre, si quieres ir para el otro lado, pues viaje con Tornado. Atlanta, Florida, Chicago, Raleigh, Milwaukee y nuevos destinos. Minnesota, Oklahoma, Ayohua y Missouri. Salida desde Piedras Negras, 01800-8676-236. Conexiones Tornado. Échale, échale, échale. ¡Egasco! Échale, échale con confianza. Échale, échale, échale. ¡Egasco! Échale, échale con confianza. Carga y gasolina. Con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Échale, échale, échale. ¡Egasco! Échale, échale. ¡Egasco! Donde se genera confianza. ¡Egasco! Super Channel 12 y Univision 41, aliados en información. El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univision 41 en San Antonio se une a Grupo Zócalo, líderes noticiosos en prensa, radio y televisión en todo el estado de Coahuila. La mejor opción en información está aquí, en Super Channel 12, el canal de las noticias, reforzado por los número uno en Texas, Univision 41. Juntos, somos más grandes y más fuertes. ¿Cuánto falta para llegar, mami? Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos. ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay! Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje. ¡No! No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono, está en el volante. SCT. Gobierno de la República. Bien, estamos de regreso con más información. Nos reporta la señora Norma Zúñiga, del municipio de Zaragoza, Coahuila, para alertar a la población de piedras negras y cinco manantiales de un carpintero de nombre o apellido Lenin de Acoros, el cual es un tranza, así lo dice, e incumplido y ni con amenazas de denuncia les entrega los trabajos contratados. A ella le defraudó más de 30 mil pesos y tiene meses sin acabarle una cocineta y, sobre todo, el reclamo en su vivienda, pues prácticamente a esta persona le vale. Es lo que nos comentan aquí a través del centro de mensajes. Tenga mucho cuidado en contratar a estos carpinteros, en este caso de apellido Lenin, de la colonia Coros, cinco manantiales, piedras negras, póngale mucha atención, por favor, porque la señora Zúñiga, del municipio de Zaragoza, quedó de hacerle un trabajo de una cocineta, por lo que cobró 30 mil pesos, pero no le ha terminado este trabajo, ya lo demandó, ya lo citó, pero esta persona sigue sin cumplirle el trabajo a la familia Zúñiga allá en el municipio de Zaragoza, Coahuila. Es que póngale mucha atención y fíjese muy bien a quién contrata, por favor. También a través del centro de mensajes, atención, porque inicia el calendario Palsinambre. Así es, a partir del día de mañana, inicia el canje de su tarjeta Palsinambre, correspondientes a julio y agosto del presente año. Mañana miércoles, las letras ya sabe usted, la A y la B, y de ahí nos vamos con el calendario de Palsinambre. Si usted requiere más información, oye chavita, yo soy la letra fulana de tal, qué día me toca, nos puede mandar un WhatsApp, ahí está el calendario en su pantalla. Miércoles, mañana, A y B, el jueves, la letra C, viernes, la letra D y E, lunes 31 de julio, la letra F y la G, martes 1 de agosto, G, G, I, G, O y G, U, miércoles 2 de agosto de la próxima semana, H, I, J, el jueves 3 de agosto, L y M, A, viernes 4 de agosto, M, E, M, I, M, O y M, U, lunes 7 de agosto, N, O y la letra P, martes 8 de agosto, la Q, R, A y R, E, miércoles, R, I, R, O y R, U y así nos vamos, el jueves 10 de agosto, la letra S, viernes 11 de agosto, la letra T, U y V, lunes 14 de agosto, W, X, Y, Y, Z, ahí está la información, la información para quienes tienen tarjeta tienen el beneficio del gobierno federal de Palsinambre, buenas tardes, bueno, bueno, buenas tardes, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Laura, ¿de dónde me habla Laura? De aquí de la, de la colonia Santa María, ¿qué pasa en la Santa María Laura? Lo que pasa es que pasan los de la Fuerte Coahuila, pasan los, los, los del convoy, le levantan a cualquiera que salga así, o sea, que salga para afuera, le digo, pues es injusto, ¿no creen? La dirigente. Lo que usted nos comenta es de que hacen sus rondines ahí en la colonia, o se les da mucho por visitar la Isla del Mudo, allá está el fondo, pasan por este tramo y al que ven ahí en la calle, en la esquina, o caminando, o en bicicleta, que traigan una mochila en la espalda, a ver, párate, inmediatamente, como dicen, le pasan báscula y si eso... Y por nada, y ellos no se los echan porque uno ha visto, uno tiene videos, tiene evidencias de que son bien mierda. Ajá. Y no, ya, pues ya no es justo, oiga, ya, o sea, ya se llevarán a mi esposo, acababa de salir de trabajar. ¿A su esposo se lo llevaron? Sí. ¿Por motivo? Ninguno. Él iba a otro trabajito porque lo tuve bien malo toda la semana, casi diez días. Ajá. Entonces él sale a... ¿A trabajar? Sí, sale al trabajo en la tarde. Sí. Como a las de cinco y media a seis máximo. Ajá. Entonces lo levantan. Sí. Y él forcera porque dice, pues yo voy a ir a trabajar y pues no, vamos a ver, que andaba inhalando y no es cierto. ¿Cuándo pasó esto ya? Ayer como de... Iban a ser como las seis. ¿Y ahorita ya está en su casa su esposo? No, aquí está, no me lo quieren dar en aquí en la preventiva. ¿En la policía? Quieren mil quinientos, oiga, yo me lo saco y ya sé bastante. Mil quinientos pesos le están cobrando, pero ¿por qué delito? Por nada. ¿Por nada? No. Nada más por resistencia a particulares, supuestamente lo manejan así, ¿no? Sí, pero supuestamente que porque andaba de ese drogado, pero no es cierto, oiga, porque si estuvo bien malo, ¿a poco se va a arriesgar? Bueno, pues qué mal, ¿no? Lamentable que se siga presentando esta situación, que le estén cobrando mil quinientos pesos por resistencia a particulares, que está en la policía preventiva, no está en la procuraduría, está en la policía preventiva, me dice. Sí, en la preventiva. ¿Y de dónde voy a sacar? O sea, son bien injustos. ¿Por qué los tienen ahí? ¿Por qué los tienen ahí? ¿Usted sabe? Según que por inhalar y no es cierto. No, no, no. ¿Sabe por qué los tienen ahí y por qué no lo mandan al Palacio de Justicia? Ah, porque quieren dinero. No, porque no hay elementos, no hay elementos para consignar a su esposo ante la procuraduría, así de fácil. Por eso lo tienen ahí y por eso dicen, de aquí los soltamos, pero que nos pague la cantidad de mil quinientos pesos, así de fácil. No, si querían más, pero es el tiempo estimado de tres horas para consignar, así lo marca la ley, tres horas para consignar a su esposo. Si no hay delito que perseguir, su esposo queda libre. Pues es que aquí atendentan, te dicen, yo le digo, bueno, yo traigo un doctor, ¿verdad? Porque digo, si supuestamente él estuvo inhalando, tiene que salir, oiga, yo duré años pasados con un loco de todo. A él no se le quitaba, ¿sí? La cuestión es esta, la cuestión es esta, que si hay abuso, lo hay, que tienen que consignarte, te tienen que consignar. Si no hay delito que perseguir, no te consignan y por ende su esposo sale. Pero no lo quieren soltar, en tanto usted no pague los mil quinientos pesos y lo ven ya como algo recaudatorio en el municipio de Piedras Negras y lamentable esta situación, ¿eh? No, no, ya queremos que se termine esto, porque la verdad te agarran por nada. Porque a veces llega él corriendo del trabajo, digo, ¿qué? Le han quitado máximo, yo puedo bastante bicicleta, ¿verdad? Sí. Porque de donde las deja, para correr, meten y luego se meten y yo lo saco. ¿No? A ti no está aquí, ¿con qué te lo vas a llevar? No te lo puedes llevar. Lamentablemente, quienes desconocemos de la ley, pues nos la aplican como ellos quieren. Ajá. Y dice, ¿para qué corre? Le digo, pues porque tienen miedo, oye, que si son bien menos, no nada más los suben y los golpean. Le agradezco, señora, que me haya compartido con el reportero Urbano esta mala experiencia que está pasando su esposo. No, hombre, oiga, y aquí hay unos, hay niños, hay varios, ahorita que me metí a verlo, hay varios niños que ellos son de casa, los mandaron a la tienda, o sea, les quitaron el dinero y se los trajeron y aquí están. Pues sí. Gracias, señora. Muy amable, buenas tardes. Buenas tardes. Qué lamentable, ¿eh? Así es de fácil, ¿eh? Si no hay delito que perseguir, no te consignan, sales libre. Pero no, págame 1,500 y te dejo ir. Qué lamentable. Vale, vámonos, yo me voy, como siempre, a las calles de Piedras Negras. Usted quédese con la mejor información en Telezócalo Vespertino. Aquí se encuentran ya nuestros compañeros Francisco Liñán Delgadillo y Nidia del Rocío Díaz Orozco. Yo le agradezco a usted que me permite entrar hasta donde muchos, muchos quisieran, pero lamentablemente no se puede. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. ¡Gracias!